Para brindar información acerca de los candidatos al proceso electoral del próximo 5 de junio, el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México creó la iniciativa Voto Informado. Voto Informado es la iniciativa institucional de la Facultad de Ciencias Políticas que busca brindar información útil, práctica, veraz, pero sobre todo oportuna durante los procesos electorales. Mira, yo creo que toda universidad tiene un compromiso, particularmente la universidad pública, de generar y contribuir a formar ciudadanos participativos, actuantes y sobre todo muy críticos. La universidad no te dice jamás por quién votar, ninguno de los participantes del proyecto te da una sugerencia, pero te da mucha información y lo que estamos haciendo son encuestas a todos los candidatos. El año pasado más de 2.300 candidatos a diputados federales y este año del proceso de la Ciudad de México, de los 561 ya hemos encuestado más de 503. Este es más del 90% de los candidatos encuestados. Sus datos ahí están para que durante el proceso electoral o el día de la elección, tú entres rápidamente en cualquier teléfono, en cualquier computador o dispositivo móvil, veas lo que dicen los candidatos y tomes una decisión más allá de la propaganda o del spot publicitario. Voto informado pretende contribuir al rescate de participación electoral. Creo que la universidad ninguna puede ser partidista, particularmente la universidad pública tiene el compromiso de no ser partidista, pero no por eso puede dejar de ser, digamos, apolítica. Y la diferencia sí es importante. La política, sobre todo en los últimos años, pasa por una crisis de confianza de parte del ciudadano, pues porque ha habido muchos escándalos. Sin embargo, la política es una actividad noble, sobre todo en una facultad que se llama de Ciencias Políticas y Sociales, queremos rescatar la idea de que participar en las elecciones tiene sentido. Ciencias Políticas